hola qué tal cómo están amigos el vídeo de hoy como ven es diferente a la habitual y es que a raíz de lo del coronavirus ya están saliendo puros carteles de corrupción ya vimos lo que pasó con lo de arauca lata de atún que valen 5 mil pesos cobrando las a 20 mil pesos y ahora el gobierno también nos salen también lo de barranquilla mercados avalados como en 50 mil y uno mira las cosas y eso nada más de 20 mil 30 mil pesos y ahora lo más 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 nauseabundo de todo es que el ingreso solidario que son ayudas a la gente más pobre más vulnerable de 160 mil pesos vaya a ver uno y resulta que los ingresos lo están la gente que no la necesita cédula falsa gente muerta beneficiarios fantasmas entre otros y a raíz de todo eso ha salido pues el escándalo en twitter de todo lo que tiene que ver con estas denuncias y en el vídeo lo hago justamente aquí con el computador porque la gente que no tiene que no ve noticias o en noticias tipo rcn caracol no se va a informar de ese tipo de acontecimientos y que no esté acostumbrada a twitter pues le invito a que se haga una cuenta para que vea por qué es tendencia ahora lo que llaman ingreso solidario robo solidario del ictx vamos a explicarlo más o menos de qué trata primero todo arranca como ven aquí con la denuncia del senador alexander lópez maya por el robo por lo que tiene que ver con el ingreso solidario el subsidio de 160 mil pesos para que se investigue un fraude y nos dice el artículo el gobierno nacional tomó las páginas de ingreso solidario fosiga y sisben que quieren ocultar preguntó alexander lópez y esto es a raíz de que cuando uno verificaba en dichas páginas aparecía más de un beneficiario nombres falsos números repetidos etcétera 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 de ser irregular irregularidades y porque salen números con con nombres falsos se supone que son gente que está beneficiaria de estos de estas ayudas estatales y bueno aquí leemos el vicepresidente del senado alexander lópez maya del polo le solicitó al fiscal al procurador y el contralor que inicie de manera inmediata las investigaciones por posible fraude que se está presentando con el programa de ingreso solidario advirtió el opositor sobre las presuntas anomalías denunciadas el pasado miércoles por ciudadanos desde las redes sociales que vemos con tristeza irregularidades nefastas en los registros como son tener por beneficiados a personas muertas con identidades falsas casos en los que una misma cédula aparece registradas 48 personas personas que han fallecido y que aparecen recibiendo el subsidio así como el caso de personas que aumenten así como el caso de personas que argumentan haber recibido el subsidio sin necesitarlo ni estar en la base de datos del CISBEM hay más de una persona en twitter que comenta que le están girando dinero y le notifican por vía celular de que es beneficiario del subsidio y efectivamente le giran a su cuenta bancaria y resulta que esa persona no es necesitada por ejemplo a mí con el decreto 646 el celular me mandaron 512 megas para por 30 días de internet y yo no estoy ni en CISBEM no estoy ni estudiando y no sé por ejemplo por qué me dan 512 megas en el celular me parece que esas 100 megas le serviría más a una persona que la necesite más para estudiar un indígena y yo por ejemplo esos 512 megas yo simplemente con youtube me puedo consumir eso en un momentico en dos días entonces me parece que esa ayuda está mal recibida me parece que esa le convendría más a un estudiante que vive de un resguardo indígena por ejemplo etcétera que le necesitaría más ese tipo de ayuda aquí continúa el artículo además critica López que lo que hizo el gobierno que atribuyó los las aparentes irregulares a fallos en el sistema fue tumbar las páginas de ingresos solidarios el FOSIGA y el CISBEM le preguntó al señor le preguntó al señor presidente que está ocultando que quieren tapar aquí hay un paréntesis es imposible que haya una falla en el sistema porque este tipo de página web lo que hace es revisar la base de datos que tiene el sistema así como usted cuando va a su vps usted a su cédula y su cédula miran por la base de datos quién es usted ahí se dan cuenta de su historia clínica lo mismo pasa con el estado ellos tienen una base de datos de todas las personas de todas las células de todos los estratos de quiénes son beneficios de CISBEM de las multas etcétera y con esto es lo que hacen los planes de gestión para presentar ese tipo de ayudas entonces por ejemplo usted si usted se quiso meter al CISBEM a usted lo evalúan le dan un puntaje y de ahí es que usted queda beneficiario o no queda beneficiario entonces por ejemplo si usted quiere dar una ayuda y usted registra en el CISBEM usted debería estar en esa base de datos del CISBEM entonces no tiene ninguna irregularidad que vengan a decir de que la página estaba funcionando mal porque si en la base de datos dice que 1 2 3 4 5 6 7 aparece con el nombre QWERTY es porque en esa base de datos está con ese nombre no es que la página web se inventó eso ahora seguimos con el artículo agregó el vicepresidente de la cámara alta de que el ejecutivo debe responder quiénes son los beneficiarios de un millón 194 608 giros que hasta el momento ha hecho planeación nacional y como ya hemos dicho hay gente que ya le han circulado por cuenta bancaria y no es necesariamente usted necesita tener una cuenta bancaria a usted también le pueden girar a un banco y seguir a reclamar aquí de momento han hecho planeación nacional de los 3 millones que se tienen previstos reciben cada uno 160 mil para paliar la crisis por la pandemia de coronavirus y recordemos que revisando estos estos anuncios hay más de una persona con beneficiaria y pues aquí está el artículo que dice que el DNP reconoce anomalía en el portal web pero como digo es una base de datos no hay ninguna anomalía técnica entonces aquí pueden salir por ejemplo o sea si ven lo que sea con la misma célula varias personas con diferentes nombres de diferentes lugares y lo mismo se aplicaba para diferentes puestos de votación por ejemplo aquí tenemos más más contenido de lo que tiene que ver con la denuncia de gustavo olívar por ejemplo aquí dice gustavo olívar presidente responda se están robando la plata de ingreso solidario porque las mismas células aparecen con varios beneficiarios incluso muertos por eso mantienen el congreso cerrado porque ver cepillados tomaron la página y aquí vemos el ejemplo que nos ponen alexander maya consultó la cédula 11111111 el hogar de signews quien se llama así nadie resulta que es beneficiario luego buscan la misma cédula con el censo lector a la registraduría y resulta que es una cédula que una persona fallecida y aparece en otro tipo de base de datos si nos vamos a la página de ingreso solidario como ven la página la tumbaron ya no se puede verificar los números de cédula usted quería saber si usted era beneficiario o si quería investigar este tipo de anomalías anomalías pues resulta que no que ya no se puede y aquí explican que son 160 mil pesos los que van a recibir y los métodos de pago etcétera usted nos explica cómo es que quitan este tipo de denuncias que en medio de andrés charri que explica básicamente lo que es este tipo de fraude vamos a verlo bueno gente un tuitero Julián Mota me acaba de mandar un mensaje donde supuestamente el gobierno está inventando c cédulas para que personas falsas o personas que no existen cobren estos subsidios que el gobierno va a entregar a través de su programa de ingreso solidario vamos aquí a verificar vamos a consultar nuestra primera cédula es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 la verificamos y bueno efectivamente hay un colombiano que se llama Alexander Iván Orich que tiene ese tipo de número de cédula particular particular puede ser una conciencia no vamos a desconfiar todavía vamos a ingresar otra 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 vamos a verificar tenemos aquí 9 unos vamos a verificar bueno esta cédula no existe o si existe me dice que no está en el estado de hogares beneficiarios vamos a quitarle un 1 vamos a poner 7, 7 unos vamos a buscar y nos va a aparecer una colombiana llamada Erika Alejandra Vela Tir con identificación 1, 1, 1, 1 puede ser, puede que exista todavía no desconfiemos todavía no desconfiemos pero vamos a poner otro al azar 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 vamos a poner 8, 3 vamos a mirar que nos aparece y nos aparece Jessica Ñe, 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 Viloria parece que parece familiar del Ñe, Ñe, Hernández pero, pero bueno o sea un apellido Ñe, Ñe, Ñe busquemos otra 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 y nos aparece el nombre Ñe, 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 T, 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 O, 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 O esto claramente es una falsedad están inventándose números de cédula y nombres no sé quién lo está haciendo y esto es un planteamiento para el gobierno una pregunta para el gobierno ¿qué es lo que está pasando? o si estos colombianos existen pues que se muestren ¿de verdad existen estos colombianos? bueno, ahí acaba el video que explica básicamente lo que estamos diciendo personas que aparecen con nombres ficticios como beneficiarias aquí hubo una persona Richard Ortega colocó la cédula del 1 al 9 literalmente escribió el teclado numérico tiene 49 personas beneficiarias de la ayuda de 160 mil pesos o sea que con una sola cédula ficticia están robando 7 millones 840 mil pesos una persona y se ve el mismo documento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y todos son beneficiarias y esta es otra famosa aquí tenemos la cédula de esta señora 21, 1, 0, 6, 3, 5, 7 Ana Inés apellidos Ana Inés y el mismo número de cédula aparece con otro nombre o sea le han duplicado el número de la cédula a otra persona y aparece como beneficiaria y a raíz de esto pues han tumbado las páginas de como ya hemos comentado del CISBEN del ingreso solidario y por eso es que en Twitter está haciendo tendencia lo que es con fraude de estado Duque renuncie ICTX etc y lo de ayer ingreso robo solidario y aquí tengo algunos tuits guardados referentes a esto entonces por ejemplo Guerra Universitaria colocó el mismo número de cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el ICTX con diferentes nombres y personas hasta nombres ficticios ¿cómo es que aparecen en el ICTX? la trampa de siempre aparece otro escándalo el director de la DNP tiene hasta la hoja de vida chimba había realizado un posgrado en economía en la Universidad de Toulouse Francia y resulta que ese estudio es inexistente que fue un intercambio que no otorga título académico o sea fue a estudiar un ratico y ya con eso el tipo es un graduado un profesional en esa materia entonces aquí por ejemplo Gustavo Bolívar nos da muestra de cómo han robado siempre que se han robado la ayuda de los danificados los de Mocoa toma varias imágenes de archivo de que esto no es la primera vez ni la última que nos hacen ese tipo de robos acá otra denuncia otra cédula que están utilizando como beneficiaria Parra Díaz José Vicente y aparece el nombre de una mujer Andreina Beatriz le están quitando el número de cédula y la están duplicando para ser beneficiaria imagínense si teníamos dudas todavía de que las elecciones se la robaron con estas pruebas demuestran que Duque no solamente ganó robando desde la presidencia comprando votos de Nia Hernández sino que con la registraduría votaba personas muertas personas que no existen personas con la misma cédula 48 veces etc o sea fraude siempre ha existido que nos estemos enterando apenas ahora es otra cosa pero en este país siempre se lo han robado entonces aquí yo comentaba que hay gente que ya le han dado el subsidio después de esta tuitera colocó que una persona ya le gitaron los 160 mil pesos a Bancolombia y mismo Bancolombia le cobró cuatro veces un panejo de uso por casi 13 mil pesos o sea de los 160 apenas le quedó 109 ahí también otro escándalo que están aprovechando los bancos para robar en este caso Bancolombia acá la señora patria por ejemplo coloca el número de cédula lleno de dos en el CISB y aparecen 16 personas beneficiarias ¿cómo es posible que una cédula de este calibre que aparentemente ve ficticia tenga tantas personas beneficiarias del CISB? otro escándalo más o sea no solamente es por lo del robo de ingresos soliares sino que están robando también del CISB este de la señora Inés que ya vimos en el artículo este de físico impuro que muestra también el ejemplo de cédulas ficticias con solo unos y aparecen como votantes también o sea con este fraude de la registraduría de CISB han hecho el robo de todo o sea del escándalo del Ñeñe pasamos ahora otros escándalos peores y recientemente también lo pasó lo del Marta Lucía con el mismo el fantasma el narco o sea aquí un escándalo tapa a otro y nos vamos a ver y las denuncias no paran fuera cédulas falsas números ficticios y esto es lo que más aterra aquí María de la Torre María de la Torre nos muestra el pantalla supuestamente que Colombia le pidió crédito de 11 mil millones de dólares para atender la crisis al Fondo Monetario Internacional y ya sabemos que estas ayudas que están pidiendo es para endeudar el país y no se nos están ayudando están enrobando eso es lo que a mí me aterra más que vamos a salir en recesión en plena crisis y endeudados al Banco Internacional entonces luego no va a dar plata ni para salud ni para deporte para nada y aquí se ve más chistes relacionados con lo mismo pero en sí la general es lo mismo y la cantidad de fraude es tanto el CISBEN como el ICT como el ingreso solidario y el presidente perdiendo el tiempo haciendo pendejadas con William Inescoche esto es un descaro que Caracol RCN no estarán hablando ahora de Semana Santa Jueves Santo Viernes Santo pero de estas denuncias nada de nada entonces los invito a que si no tienen un Twitter se creen una cuenta y le echen un ojo a todas estas denuncias que están viendo como ven más de un caso de personas que les da por revisar y encuentran estas cédulas falsas que repiten números que salen como co-deudores beneficiarios del CISBEN beneficiarios del ingreso solidario denuncias es lo que sobra por ejemplo que aparecen con títulos del SENA y luego resulta que esa cédula no existe entonces cosas que uno no entiende que lógica tiene en una base de datos más allá de que el robo la saqueadera y así como hacen fraude en estas bases de datos igual hacen fraude a la hora de cobrar le pagaran alguna cuota del banquero porque nadie va a tener unas cédulas de esas falsas y de ahí sacan su tajada que alguien que saca 48 subsidios de 160 mil pesos con que le dé uno al cajero hasta asegurando los otros 47 subsidios y bueno ahí los dejo espero que esté que esté más instruido sobre lo que está pasando con este escándalo y aquí están echándole pollas al ajuvenado también y bueno eso ha sido todo gracias por ver hasta la próxima chau Gracias.